Volvemos en vivo a Floreste, el accidente de tren, Ariel Lima. Patricia, bueno, la policía continúa trabajando, los bomberos también. Como podemos apreciar todavía, la gente que circulaba dentro de esta formación sigue arriba del tren sin poder trasladarse todavía. Algunos ya se han bajado, pero como podemos apreciar, algunos otros siguen arriba del tren que está varado aquí, como decíamos. En Segurola y la intersección de las vías del ferrocarril Sarmiento. El tránsito, por supuesto, absolutamente cortado. Gran cantidad de policía, bomberos y medios que están tratando de reflejar esta situación. La camioneta sigue allí, todavía no ha sido removida y varias dotaciones de bomberos aquí trabajando para liberar este paso a nivel. Hay que recordarle a la gente que el ferrocarril Sarmiento, el servicio se encuentra suspendido por el momento hasta que puedan remover la camioneta y esta formación pueda volver a moverse, Patricia. Así es, Ariel. Y hay que aclarar que este servicio se encuentra suspendido, como bien estás contándonos, entre Liniers y 11. También hay que anticipar, Ariel, que puede haber algunas demoras en el servicio general, producto, por supuesto, de este accidente. Nos estabas contando, ¿no? Ya fue trasladado, por supuesto, el herido. ¿Alguna, algún detalle sobre su estado de salud que nos puedas brindar? Estamos, Dios lindo, Dios lindo. A ver, discúlpeme. Venga, a ver, le podemos hacer dos preguntitas. Aquí hay un testigo de lo que sucedió. ¿Qué pudo ver? No, no, ver nada. Ver nada. Yo soy vecino cuando yo sentí los bomberos, 6 días más o menos, salir porque vivo acá, Río Gavia, ahí está, justo. Y bueno, ya había sucedido el accidente. ¿Qué sintió? ¿Sintió un golpe? No, golpe no. Yo sentí los bomberos y como estamos acostumbrados a que la barrera vuelta a vuelta pasa algo y salí para ver y bueno, te encontré con él. ¿Suele estar funcionando mal esta barrera? Sí, todos los días. Todos los días. Días que anda bien, días que anda mal. Lo que estamos viendo es que está sostenido por un palo de escoba. Y eso me parece que lo pusieron los bomberos. Y si no, cuando anda mal, viste que acá duermen unos chicos cartoneros abajo de los árboles ahí. Y eso suelen poner el palo. Cuando no está el de la garita ahí. Sí, lo que decían es que estaba sonando la chicharra. Sí, la barrera sube y baja siempre. O sea que va hasta abajo, suena y sube de vuelta. ¿Y por qué creen que pasó el panadero? Es un poco de imprudencia también un poco, ¿no? Pero bueno, viste que acá la cola llega 3, 4 cuadras hasta Avellaneda y vos querés cruzar. Son 20 minutos. No hay nadie que te haga señas, nadie. De día sí, pero de noche es tierra de nadie. Es como... Gracias, Adolindo. Bueno, Roberto, disculpá la desproligidad que te corté justo cuando estabas hablando. Pero bueno, valía la pena el testimonio, Roberto, de este vecino que escuchó el impacto y los bomberos y salió a ver qué sucedía aquí en el cruce de Segurola y las vías del Sarmiento. Bueno, Ariel, una persona herida que ya fue trasladada. Tenemos entendido al hospital Vélez Arfiel, el servicio interrumpido a esta hora entre Liniers y 11. El personal de bomberos, la policía, que se está trabajando todavía en el lugar, en esta barrera de Segurola. Y ahí estábamos viendo... Sí, afortunadamente solo politraumatismo, es lo que informaron aquí algunos bomberos que tuvo este panadero conductor de la camioneta roja que está aquí todavía sobre las vías del Sarmiento. Así es, Ariel, y como vos decías, que salvó milagrosamente su vida. Volvemos enseguida, Ariel. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Hasta luego, Patricia. Hasta luego.